De ahí nos vamos ahora sí a quedar en Watkinglen, porque ¿a quién tenemos? Pero acá vamos a retroceder en el tiempo, ¿no? Un día. Un día, el sábado. Claro, porque IMSA se corre, el WeatherTech se corre el domingo y la Michelin Pilot se corre el sábado. ¿Y qué pasó? ¡Victoria de Roy Block! ¡Grande, Roy! Roy Block y Tim Levy Jr. con el Alfa, Romeo, Julieta, el equipo TMR, todo al comando de Luis Milone, se llevaron el triunfo, ¿sí? Ahí tenemos las imágenes y la palabra de Roy. Hola Jorge, hola Leo, corazón de F1 y toda la gente de Carburando. Saludos desde Orlando, Florida. Llegando un día después de lo que yo pensaba, tuve unos problemas volviendo para acá, para Florida, pero muy contento por el resultado y porque pudimos cumplir con el objetivo que era ganar la carrera. Gracias a Dios se dio. Este, una carrera muy difícil, como vieron, comenzó con lluvia y después cambió a seco y también tuve un problema con uno de mis neumáticos de la parte del frente. Y bueno, sufrí un montón, pero Tim pudo hacer lo que siempre sabe hacer, que cerrar la carrera. Así que muy contento por el trabajo de todo el equipo, porque tuvimos algunos problemas durante el fin de semana que tuvimos que resolverlo. Así que muy contento. Mirando para adelante ahora, llegan dos carreras muy, pero muy seguidas. Llega Toronto el 7 a 9 de julio y después Lime Rock el 17 al 20, al 20, al 23 de julio. Y bueno, ya tuvimos dos tests en cada pista, así que estamos preparados y muy entusiasmados por lo que viene. Así que muy contento por todo, un poco cansado, pero con 35 puntos ganados, que era el objetivo. Muchas gracias. Oh, perdón, antes que me olvide, le quería decir, quería felicitar a Nico Barrone, que tuvo un resultado muy bueno en Watkins. No lo pude ver, pero quería saludarlo. También al Colo Rosso en España, que parece que tuvo un fin de semana espectacular también. Así que felicitaciones para ellos. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video!